I would like to introduce Tu no sabes cuanto yo he sufrido Tu no sabes cuanto lío yo me he metido Tu no sabes cuantas veces me he caído Cuanto me he levantado Cuanto me han vencido Pero tengo alguien que siempre me ayuda Cuando oro en la noche yo le digo Aleluya Tu siempre estas admirado En la buena y en la mala Tu siempre me ha acompañado Bully, bully, bully Tatatatata En la calle me encontro con busco manes ratas Son puertas putas baratas Dicen que son malas y no son chatas Tu no conoces la palabra pureza La que tu conoces bien la palabra rareza Compapesa Con anda tu cabeza Porque lo que van a hacer te van a meter con la pieza Tu no sabes lo que yo he pasado Cuantas y cuantas hambre y he aguantado Cuando mi pela esta bojada Tengo que vender ese biche como un desgraciado Tu no sabes nada de mi sacrificio En vez de criticarme, va a buscar mi sacrificio En vez de criticarme, va a buscar mi oficio ¿Será que el boj chinché tu vicio? Dios te va a jugar el día de juicio Tu no sabes nada de mi sacrificio En vez de criticarme, va a buscar mi oficio ¿Será que el boj chinché tu vicio? ¿Será que el boj chinché tu vicio? Dios te va a jugar el día de juicio Dos años de ausencia, trae más mi presencia Y me he mantenido con inteligencia Ahora estoy de vuelta, representando al Tony y a toda la audiencia Dicen que acabaron con mi carrera Y me han tenido siempre en la carretera Hice mi empresa, una cevichera Dime que tú tienes nada en la nevera Tu no sabes nada de mi sacrificio En vez de criticarme, va a buscar mi oficio ¿Será que el boj chinché tu vicio? Dios te va a jugar el día de juicio Tu no sabes nada de mi sacrificio En vez de criticarme, va a buscar mi oficio ¿Será que el boj chinché tu vicio? Dios te va a jugar el día de juicio Gracias a Dios me superé Nadie en mí solía creer Gracias a Dios estoy de vuelta otra vez Tirando pleno a recordar de reggae Me superé, gracias a Dios, a mi familia Bendición a la gente que a mí me enviría Bendición a mis fans, a mi amigo y mi amiga Bendición a todos, pa' no me que Dios me lo bendiga Tu no sabes nada de mi sacrificio En vez de criticarme, va a buscar mi oficio ¿Será que el boj chinché tu vicio? Dios te va a jugar el día de juicio Gracias a Dios, a mi編. ¿Qué dice Dios, mimi? Tú sabes que estamos ahora mismo en la alta comandancia humildad.com Muchas pueden criticar por lo que tú hagas Pero la humildad la lleva en el corazón Yes, nos fuimos 2016 Viva todos los manes Que me han apoyado de abajo Todos los manes del área ¿Qué dice Goli? ¿Qué dice Pollo? ¿Qué dice Nemia? A ti en el área Quería en plena, men Estoy de vuelta en la vía Tú no pensabas que pasaría Dale estudio Nos fuimos De aquí pa' afuera Digo Juicito, digo Jonah Yes Bombochit